Hola, yo voy a plantear mi discurso, pues interdisciplinariamente, para poder comenzar desde la dimensión político-jurídica. Creo que lo que les voy a narrar es la paradoja con relación al ejercicio del poder. Concretamente me interesa ver la modernidad, aunque se puede ver desde la antigüedad esta paradoja. Y la voy a ver con una historia, una historia que es de esas que no pasan de moda, la de Edipo y Creonte. ¿Se oye, verdad? Ubico generalmente mis discursos en lo que es la evolución biológica, dado que este es el método que las universidades en México nos hemos comprometido de implementar para aprender a interpretar historias, precisamente. Esa es la cuestión de la evolución biológica, aparte de conocer quiénes somos y la evolución en este planeta, pues podemos interpretar las historias. Empiezo con el tirano. Lo narro en Creonte. Creonte da una ley categórica universal para todos y la impone, amenaza con una sanción y justifica en almas y dioses, en una metafísica que la gente cree. Nosotros somos organismos sintientes. Antes de ser racionales, antes de pensar, desarrollar la inteligencia, sentimos. Y nacemos con una voluntad de dominio. Ustedes han visto a los niños que se apropian de la mamá, del juguete, de lo que les es posible. Nacemos todos así. Digamos que este es nuestro pasado. Pero podemos evolucionar de esta situación, digamos, primitiva a una situación de civilidad. En la modernidad, Kant mira esta sociedad instintiva, esta sociedad primitiva, en donde se impone una norma. Ya hay algún tipo de sociabilidad, ya se dan las parejas, matrimonio, herencias, la filiación, la posesión de las cosas. Ya hay un intercambio entre ellos. En esta sociedad primitiva se impone la norma, no hay comunicación. No habiendo esta comunicación pública, esta posibilidad de contar, de ver nuestra historia pasada, no tenemos el chance de imaginar una historia posible, una historia futura. Cada uno que está bajo este tirano, desarrolla la fantasía de la libertad, cómo hacer lo que quiero. En el momento en que empieza a hacer lo que quiere, todos se oponen. Posiblemente sea el tirano el único que puede hacer lo que desea, pues, que da las órdenes. Allí entonces surge ese individualismo, esa fantasía de libertad, se impone una norma, es poco probable que se cumpla, hay inseguridad. No habiendo comunicación, distribución de bienes es arbitraria. Y no hay la noción del valor de cada uno de los hablantes, eso que se llama la dignidad personal. Cuando pasamos, transitamos hacia una sociedad civilizada, la modernidad proyectó que era el estado de derecho público, el que nos haría ir a esa sociedad civilizada sobre el planeta, no sobre un grupo u otro, una nación u otra, sino esto es una posibilidad planetaria. En este debate público, esas pasiones que tenemos de dominar, de apropiarnos del otro, de mandar, de ser el más alza de todos, vamos a lograr controlarlas porque hay otra pasión con la cual nacemos, y que es la vanidad, una vanidad inteligente controla para poder en ese mérito ser reconocido por los demás. En esta situación de debate público de las historias, nosotros alcanzamos la civilidad que es ese control de nuestras pasiones de dominio y esa identidad en la creación de sentimientos sociales de una cierta paz. Realmente esta es la estética, esta transformación de mis bajas pasiones en sentimientos sociales, aprovechando esa vanidad que todos tenemos, que si es ejercida, modelada en grupo, pues es transformada en ese sentimiento de querer ser reconocidos. La modernidad planeaba realmente llegar a la civilidad universal a partir de la comunicación, y en el momento, hace dos siglos que esto se plantea, la comunicación se daría a partir de las tecnologías de la imprenta y las tecnologías de las bellas artes. El movimiento de los estados de derecho hacia esta civilidad universal, en parte se dio al inicio del estado de los estados nación, sin embargo llega un momento en que esto se estaciona, en que la imprenta, efectivamente tenemos buenos libros, pero tenemos también mucha chatarra y las nuevas generaciones no aprendieron a leerlos, no aprendieron a interpretarlos, podemos tener los buenos libros, pero no los distinguen de los malos, de las malas historias. Esto no sucede, no solamente con los productos de la imprenta, nos sucede también con todas las bellas artes, en un cierto momento, hay excelentes obras de artes, pero hay muchas vulgarizaciones, y la gente ya no las distinguimos, ni siquiera vamos a los museos, como vamos a aprender a distinguirlas en un momento dado. Y por otro lado, también se hacen muchas obras de maravillosas técnicas, pero su contenido ya no nos dice gran cosa, ya está mediado por lo que conviene al poder, y por lo que conviene a todos aquellos que recibieron distribución de bienes y que hicieron sus empresas grandes transnacionales, y que privilegian la venta de sus productos, la educación de nuestros sentimientos para creer que vamos a hacer lo máximo a partir de consumir, a partir de comprar. Y en las nuevas tecnologías que van surgiendo después de la imprenta, pues sí hay una cierta tendencia a la cultura, pero hay una gran tendencia, a pintarnos un mundo feliz si consumimos. Realmente no se nos pasan esas historias como podría ser Creonte y Edipo, y mucho menos las podemos interpretar a partir de los libros, a partir de las tecnologías, posiblemente si no aprendemos a interpretarlas, lo mismo nos va a suceder en las tecnologías de la red, del internet. Vemos que tenemos un Estado autoritario, impone las leyes, el legislativo y sus partidos, no son esos que organizan la comunicación general para que el ciudadano participe y civilice todos sus instintos, su voluntad de poder, no son aquellos que ponen estas condiciones para crear la belleza. La belleza no es algo dado, es algo que se va creando, es esa creación que se llama la civilidad de nosotros, es la estética. El tirano impone su noción de belleza y da una preceptiva. La belleza es una creación, se llega a ella en un momento dado y es el producto de la estética, pero no esa preceptiva, sino de la estética como fenómeno de educación del gusto. control de nuestras pasiones y me identifico con el otro. Eso es la civilidad. Pero vivimos nosotros en estas tiranías que se llaman, autonombran, estados de derecho público. No hay posibilidad de debatir las leyes, de darnos cuenta de que podemos ir a una historia, otra historia posible, no a la historia en la cual nacemos o hemos vivido, sino esa historia de civilidad universal. Empezamos a tener los gustos del tirano, del patrón, porque es el que me paga, del partido político porque es el que me da la canasta básica y vivimos desgraciadamente la época del kitsch. El kitsch es una categoría que me define mis actitudes, mis gustos torcidos y sin embargo esta categoría se origina en el mundo político, en el mundo jurídico. Realmente el tirano que quiere gobernar puede disponer de todos los medios de comunicación, concesionarlos a sus amigos, a sus cuates y fabricar el gusto de una serie de personas que vamos a juzgar lo mejor como el consumo y que vamos a perder esa noción de quiénes somos y de lo que podemos valer. Dentro del mundo jurídico se ve la norma categórica universal y no se ven las posibles excepciones, precisamente porque no hay civilidad y distribución de bienes y sin embargo la gente jala de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos ideologizados también en las ciencias. El mundo jurídico se dice, conoce las normas que son universales. Hay imagen y semejanza, por ejemplo, de las ciencias de la física newtoniana, que también nos plantea la causalidad universal. Tenemos una ciencia del derecho que me da un conocimiento de la universalidad, pero que necesita una estética impuesta, que necesita la fabricación de los gustos para que la gente funcione de esa manera, que necesita que la gente pierda esa noción de sí mismo, esa representación de sí mismo como un organismo vivo, que es valioso por sí mismo, no valioso porque hace, porque brinca, porque vota por uno, porque le gusta algo que es muy comercial, sino valioso por sí mismo y que ha alcanzado esta noción en cada uno de somos dignos, nos acoplamos a un mismo planeta, a una misma organización ecológica. Eso lo hemos perdido ahora. Generalmente, nuestras nociones, ley universal impuesta, y los términos son también impuestos, los repetimos, estamos hablados por el poder, si estamos simplificados por ese poder y nuestro gusto está fabricado por ese poder. Muchas veces decimos que no a ciertas medidas, pero no sabemos ya plantear otro proyecto, que es el proyecto de la civilidad universal, en donde yo como organismo vivo, me voy a acoplar a ello, en la sociedad civil, sino que respondemos en los mismos términos del poder y permanecemos atomizados en grupos de intereses. La modernidad ha llegado a una educación disciplinaria, lo veo en la UAM, que tenemos una vocación por ley interdisciplinaria, pero después de tantos años que estamos en la UAM, todavía somos disciplinarios, todavía no tenemos ese pensamiento universal, todavía no hemos introducido la teoría de la evolución, para conocernos biológicamente, nuestro destino de estar en una misma madre tierra, y sobre todo, para saber interpretar las historias, para saber, por ejemplo, que la modernidad, aunque erradicó las historias, hoy las trae a colación, porque no podemos vivir sin ellas, es lo que nos educa y es lo que nos divierte. En las historias, como la que les planteo desde un inicio, en la tiranía de Creonte, se crean una serie de riesgos, el riesgo si no hay comunicación, pues estaremos en la violencia unos con otros, el riesgo de si no hay comunicación, la distribución de bienes es arbitraria, habrá pobreza y por otro lado habrá riqueza, habrá una gran inseguridad, porque no todos pueden cumplir las leyes, y si la gente no es consciente de su propia organicidad, de su dignidad, pues entonces empezamos también con la devastación ecológica, la ecología no es el paisaje que vemos, la ecología es nuestra inserción como organismos vivos en un mismo planeta, y esa inserción se hace a partir control de nosotros y civilidad de las costumbres, que es una labor de tipo estético. En esta historia se plantea ya lo pasado, Creonte, nacemos así de arbitrarios, de impositivos, pero se nos plantea también la posible historia futura, allí está Edipo, allí está Edipo, que logra controlar sus instintos, de hecho alguna vez la esfinge le dice que va a matar a su padre, si a cometer incesto con la madre, o sea son las actitudes naturales de cualquier niño, mi mamá es mía, y el malvado padre que viene a quitarme ahorita lo mato, le dice la esfinge, le narra a la esfinge lo que somos todos, así nacemos, Edipo no es ese, Edipo si controla sus instintos decide que se va, pero la mala suerte, el destino hace que en un cruce de caminos, una carroza, él va pasando, incluso tenía la preferencia, ya iba casi pasando, y el carro presidencial, el chofer le da un guantazo, e instintivamente pues no todos nos defendemos, se llama legítima defensa, y mata a las cinco personas que estaban allí, la escolta presidencial, porque todos lo atacan, entre esos está Layo, que era su padre biológico, pero sí lo había tirado, Edipo sigue, llega a Tebas, está la viuda, se gustan, se casan, y empieza a reinar, y empieza a reinar, lo primero que hace es quitar impuestos, la gente no puede cumplir, normas, si hay impuestos, y lo que se ve su política es plaza pública, aquí hablamos, aquí decimos lo que nos pasa, está bien unos años, pero luego el antiguo problema regresa, hay ingobernabilidad, hay violencia, hay todos estos riesgos que estamos viviendo hoy en México, y le llegan a decir, tienes que superar la impunidad, Edipo hace una gran investigación, no es como nuestros ministerios públicos, investiga hasta el fondo, y resulta que él fue el que mató a Lacho, él fue la mano culpable, como ciudadano dice, legítima defensa, digo, todo mundo, cuando lo agreden, mata, pero sigue él reflexionando, no es un tirano, y se da cuenta que si él hubiera sabido que él era su padre, no lo habría matado, entonces él se exonera, él dice esa ley categórica de que el que mata debe morir o ser desterrado, a mí no, me debe ser aplicado. El tirano se le aplica, lo destierra, pero él en su reflexión, se da cuenta que como ciudadano es inocente, pero como rey sí es culpable, por allá en su juventud, hubo un rumor de que era adoptado, y él no puso las condiciones de comunicación pública para que se explicaran esos rumores, se esclarecieran, etcétera. Su verdadera falta era no haber establecido la comunicación pública, no haber propiciado esa educación de las pasiones y ese conocimiento de la propia historia, de una nueva historia que no fuera la del tirano, una narración en donde todos estamos invitados porque somos parte de una democracia real, no nada más televisiva. Edipo se saca los ojos porque su sanción es en su estatus de rey, no de ciudadano. Efectivamente, a partir de eso, la sabiduría que tenemos los que leemos esa obra, es necesitamos un rey que establezca la comunicación pública, que nos dé la posibilidad de civilizarnos, de educar nuestros gustos y de hacer una narración histórica en formato de novela. Ahora, Kant en su proyecto de modernidad planteó que la historia nacional debería tener el formato de novela porque debe incluir las múltiples voces y dos siglos después todavía vemos una narración engañosa que nos hace Salinas de Gortari, por cierto, en el sentido de que la historia ya llegó al proyecto de civilidad moderna, no porque la historia sea de las múltiples voces que adquirieron libertad y libre albedrío, al saber todos los riesgos y peligros que cada uno hacemos con nuestras decisiones y con nuestros actos. No, no fue esa historia la que se cumplió, fue la historia del triunfo de los capitalistas que fabricaron con todos los medios de comunicación un gusto del consumismo, de adquisición y que borraron de la historia a todas las personas que no tienen acceso y que tienen que hacer guerras como los zapatistas para poder tener acceso y decir aquí estamos. Vivimos todavía esa narración torcida de la historia nacional, una nación que entra a su crisis precisamente porque no hay paz, porque no hay identidad, porque nuestra estética es ridícula. Vivimos el quiche y mucha gente aún defiende su salario, su canasta básica, etcétera, sin saber que una serie de decisiones en ese tipo, estamos destruyendo nuestro mundo ecológico y nuestro mundo social e histórico. Es necesario que las artes que realmente están en la civilidad, en la comunicación, en una estética de la humanidad universal, salgan a flote realmente y que dejemos atrás todos estos engaños. Nos faltan estos foros públicos de debate, no sólo entre los profesores, sino entre alumnos y entre la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar esos gustos, tenemos que cambiar nuestro mundo. luchar contra el poder que le conviene tanto el quiche y que le conviene tantísimo una educación disciplinaria que evita que empecemos a reflexionar sobre lo que ha sido nuestra historia y lo que puede ser aún y que evita realmente que se transmitan por todos los medios las buenas historias como podría ser la de Dipo, donde se ve Creonte el tirano y la posible historia de Dipo. O podría ser Don Quijote o podría ser la Divina Comedia o podría ser Pedro Páramo, pero bien interpretadas que las personas una vez que lo leen y lo debatimos tengan libre albedrío, es decir, sepan todas las consecuencias que cada uno de nosotros producimos a partir de nuestras decisiones y nuestros actos. Esas malas decisiones cuando elegimos representantes o cuando elegimos tener un trabajo seguro, pero alineados con alguna persona. Yo creo que es una tarea muy grande que tenemos todavía los universitarios y que se conecta, podemos conectar aquí todas las materias, yo solamente he hecho un poco, he afirmado esto de que el quiche, siendo una categoría estética, se origina en el ámbito político. Entonces no podemos nosotros desligarnos de una cierta exigencia en el ámbito político de mejorar toda esta situación. Bueno, yo creo que ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Gracias. Efectivamente. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. 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 Gracias.